. 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 MÁS DEL PARTIDO, MÁS DEL PARTIDO, MÁS DEL PARTIDO, MÁS DEL PARTIDO. CUIDADO CON LA CONTRA, INTENTABA EL CAMBIO, RITMO, VÁ A CASTRO, LO ESPERABA, CON GALICIO, LA EXPERIENCIA DEL PISQUEÑO, EN EL FONDO, SCHULER. LO HE VISTO MÁS ORDENADO A GALICIO QUE EN OTROS PARTIDOS. SÍ, ESTÁ CUMPLIENDO MEJOR ENTREMADO A LA CUERCÓN INDIVIDUAL, FIGUERA, TARJETA MARÍA. YO LO CAMBIARÍA A FIGUERA, PORQUE ESTÁ CONDICIONADO CON ESA MARÍA Y ES CANDIDATO A QUE LO PUEDAN EXPULSAR. ACÁ SE VE LA JUGADA. LE ENTRA MAL A FIGUERA. EN LA JUGADA ANTERIOR TAMBIÉN ENTRÓ MAL, AHORA ENTRA DE ESTA MANERA. NO LO HABÍAN SANCIONADO. CON CASTRO FUE. AHORA ES CON ARCHIMBÓ. TIENE QUE CONTROLARSE, PORQUE SI NO, VA A SER UN PELIGRO PARA SU EQUIPO. VIENE DE UNA EXPULSÓN. DE DOS FECHAS DE CASTIGO. DE DOS FECHAS DE SUSPENSÓN DESPUÉS DEL CLÁSICO. CUANDO VINO A PERÚ, VINO CON UNA FILE DE SUSPENSÓN EN LA COPA LIBERTADORES. PORQUE HABÍA SIDO ESPULSADO. TENÍA UN PARTIDO DE LA GUAYRA CON SAN LORENZO. ENTONCES. NO PUEDO JUGAR EL PRIMER ENCUENTRO DE COPA. ENTONCES, PUES, TIENE QUE CONTROLARSE.